El doctor Lara reconoció que es improbable que lo que resta del año 2023 se pueda entregar las áreas que están siendo remozadas en ese centro de salud. Son muchas áreas, está la unidad de diálisis, la unidad de pie diabético, el ala de pediatría, son demasiados espacios para poder entregar. Sí ya de manera interna, incluso ya están empañetados y van a comenzar a trabajar con los pisos, pero las conexiones y canalizaciones no será posible terminar en un mes. Ya a estas áreas es posible que todas sean entregadas a inicio del próximo año. En otro orden, Lara se refirió al brote de dengue que afecta el país, el que se puede confirmar en los centros de salud tanto privados como públicos, ya que se encuentran abarrotados de pacientes con sintomatología de dengue o respiratoria. Nosotros en el sector público tenemos o hemos adecuado en nuestro hospital otra sala más para internamiento de pacientes pediátricos con dengue. Estamos usando dos salas para esos pacientes. Cuando estamos llenos, esos pacientes que tienen sintomatología posible de dengue se dejan en sala de emergencia y posteriormente son delegados a las salas de internamiento cuando se van despachando a algunos de esos pacientes. Cuando el paciente necesita ser delegado a otra entidad o a un hospital de nivel superior, a través de la red de traslado pública se canaliza ese traslado y se traslada a ese paciente al hospital que lo va a referir para darle el tratamiento del lugar. Hasta ahora la red pública está dando respuesta de abastecimiento a los pacientes con dengue. Por otra parte, el doctor Lara reconoció las labores de los miembros de ese centro hospitalario que han hecho posible que el hospital Nuestra Señora de Reglas se encuentre en el primer lugar a nivel regional en el sistema de monitoreo de administración pública en salud. Que no es un trabajo mío, yo simplemente soy un representante del equipo de trabajo que tiene la institución y a través de los esfuerzos y el granito de arena que pone cada quien, hemos podido llegar a ocupar la posición que tenemos. Vamos a seguir cada quien poniendo un granito en la parte que le toca para seguir haciendo la diferencia en gestión y administración pública en salud en la provincia de Peravia. ¡Gracias!